¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games, estamos con un vídeo más de Monster Legends Hoy pues te traigo otra vez otro link De regalo que pues ha dado Social Point a Armor Gaming Un youtuber oficial pues colaborador de Social Point de Monster Legends Pueden ir y checar abajo pues en la descripción te dejo su canal Es de habla inglesa Falta inmigbo Michi, sí, falta inmigbo A él también le van a dar 15 cofrecitos Te dejo abajo en los comentarios el link de estos 15 cofrecitos Solo le das click y automáticamente pues te va a abrir el juego Ya con esto como ven por aquí pues son 95 No, 95 son 4 creo que fueron objetivos diarios Así que eso no lo cuenten Son 95 en total Si te has perdido los 80 cofres del anterior vídeo No pasa nada, igual pues te lo voy a dejar, te lo voy a volver a poner Abajo en los comentarios y aprovecha Aprovecha porque tiene vencimiento papi Amai ne, kirai janai yo Les deseo mucha suerte Tengan paciencia Falta pues de inmigbo como digo Ya lo subirá en cualquier ratito Ya mañana se viene review por ahí pues De Mac Creamy Que está potente para pues subir rangos Chao michis Bichitos enormes en las colitas Ya la 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 ¡Suscríbete al canal!